Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Fíjense que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, invitó al cantante Ricky Martin a un evento donde recaudó fondos para su campaña y esto fue lo que pasó. De esta manera llegó el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, con el cantante puertorriqueño Ricky Martin, a un evento de recaudación de fondo para la campaña de Obama buscando la reelección. En el Museo de Arte Rubin en Manhattan, Nueva York, en donde el astro boricua presentó de esta manera a Obama. El mismo Obama agradeció a Ricky sin perder la oportunidad de promocionar Evita, puesta musical de Broadway en la que participa. Y la manera de agradecer de Ricky es la siguiente. Y aunque no se sabe aún la suma acumulada, sabemos que George Clooney batió récord en Los Ángeles también con el presidente con una suma de 15 millones de dólares. Cadena 3 Noticias. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Gracias.